hola chicos estoy acá en en el canal de mar rojas y estoy con una amiga que se llama cami y está aquí sé que soy muy chico para hacer estas cosas pero no sé qué mostrarles esperenme esperenme hay que se me cae no sé qué hacer y voy a ponerles vídeos que es de si te ríes pierdes con mi amiga así que cada vez que nos ríamos hay que hacer una penitencia ya ahí vamos se me cayó no se me cayó mira esto es lo más pro y si te pones como eres y solo tienes que decir que eres bien y que eres no muy bien y que onda esta corran corran y y y y y y y ¡Pero! ¡El perro más pro del mundo! ¿El bos? ¿El bos? Pausa Pausa No Chicos, chao